capítulo 7 meteorología introducción el conocimiento operativo y práctico de la meteorología debe ser uno de los principales objetivos del piloto el vuelo se desarrolla en la atmósfera ambiente desconocido para el hombre de la calle que poco tiene que ver con ella sino de sufrir sus consecuencias el piloto debe conocer perfectamente el mundo en que va a desarrollar su actividad la atmósfera como el mar tiene sus normas de comportamiento entremos en el análisis de la atmósfera convencido de que no es peligrosa si sabemos conocer sus normas de comportamiento la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la tierra puede considerarse como un gran océano que la cubre también en ella hay igual que en los océanos corrientes y desplazamiento de las masas este conjunto de movimientos y corrientes se llama circulación atmosférica algunas tienen un carácter más o menos controlado y periódico mientras que otras se inician de inesperadamente a consecuencia de ciertos desequilibrios térmicos o depresión que hacen difícil su predicción circulación atmosférica está provocada por dos causas principales el sol la rotación de la tierra el sol el sol produce grandes desequilibrios térmicos normalmente la atmósfera se calienta de dos puntos distintos la tierra y el sol los rayos del sol calientan la tierra y ésta por radiación calienta las capas próximas de aire es el calentamiento de abajo arriba según los tipos de superficies su capacidad de radiación es mayor o menor un campo de hierba radia emite menos calor que una de tierras secas igualmente es importante la dirección de los rayos de sol que inciden sobre la tierra por otro lado el sol calienta directamente la atmósfera al atravesar sus rayos la capa gaseosa que la rodea es el calentamiento de arriba abajo la proporción de calentamiento es aproximadamente radiación terrestre 85 por ciento rayo del sol directamente 15 por ciento veamos por tanto como la atmósfera a modo de un gigantesco bocadillo se ve afectada por dos fuentes caloríficas con un comportamiento térmico muy irregular circulación atmosférica general a grandes rasgos podemos decir que se establecen unas grandes líneas circulatorias como indica la figura el aire calienta en el ecuador asciende desplazándose hacia los polos bajando poco a poco para impartir su dirección volviendo nuevamente al ecuador la rotación de la tierra si no hubiera rotación de la tierra la circulación atmosférica sería la presentada pero debido a que la tierra gira el aire caliente al ascender del ecuador no lo hace verticalmente a medida que va ascendiendo hacia los polos la corriente de aire se va desplazando hacia el este en el hemisferio norte de modo que al llegar a 30 grados de latitud norte parte del aire cae de nuevo hacia la tierra volviendo parte al ecuador y parte continua hacia el norte pero esta vez es por debajo se forma así una primera célula circulatoria el flujo de aire que continúa hacia el norte inverte la dirección sobre el polo bajando nuevamente hacia el ecuador este aire descendente es muy frío aproximadamente en el punto 60 grados de latitud norte la corriente descendente del polo encuentra el flujo ascendente y juntos producen una columna de aire que vuelve de nuevo al polo norte se organizan por lo tanto tres células circulatorias que prácticamente permanecen todo el año a nivel elemental no es interesante extenderse más en grandes líneas circulatorias atmosféricas recordar sólo que el proceso descripto se cumple en ambos hemisferios división de la atmósfera la atmósfera está estratificada en capas perfectamente definida tropósfera entre la superficie terrestre y 15 kilómetros de anchura estratosfera capa siguiente de unos 40 a 50 kilómetros de anchura mesósfera de 30 a 50 kilómetros termósfera de 300 kilómetros exósfera de 900 kilómetros la zona que separa la tropósfera de la estratosfera se llama tropopausa el piloto desarrollará sus vuelos en la tropósfera y sólo en casos excepcionales de disponer de un avión de grandes características aviones de reacción podrá ascender a la estratosfera cruzando la tropopausa la tropósfera es más ancha en el ecuador que en los polos como corresponde a una zona de mayores temperaturas composición de la atmósfera básicamente la atmósfera está formada a nivel del mar por nitrógeno 78% oxígeno 21% argón 0,90% anidrio carbónico 0,03% el resto es el 100% está formado por criptón seol neón helio ozono iodo radón hidrógeno amoníaco hiperóxido de hidrógeno la proporción en que se encuentran estos gases es prácticamente constante hasta los 70 mil pies el más importante para la vida es el oxígeno debido a la disminución de presión atmosférica con la altura como veremos el oxígeno pierde presión siendo irrespirable precisamente por esta falta de presión el oxígeno es incapaz de penetrar en la corriente sanguínea por ser menor su presión que la de la sangre esto hace que la atmósfera sea prácticamente inhabitable a partir de 20 mil pies si el piloto y pasajero no disponen de máscara de oxígeno o aviones con cabina presurizada sin embargo a 10 mil pies empiezan a sentirse los primeros síntomas que afectan el cerebro y sistema nervioso a 15 mil pies se producen mareos dolores de cabeza fatiga errores tipo fisiológico por coordinación de movimientos a 20 mil pies la presión de oxígeno es tan baja que en caso de permanecer más de 15 minutos se producirán un colapso y convulsiones la constitución física de cada persona puede modificar ligeramente el comportamiento en cualquier caso conviene recordar que la zona habitable en la atmósfera sin utilizar oxígeno artificial está comprendida entre el nivel del mar y 10 mil pies la presión y la temperatura en la atmósfera todo gas está sometido a una presión y una temperatura ambas están estrechamente unidas por la ecuación de los gases perfectos presión y temperatura tienen una influencia decisiva en el comportamiento de los aviones y de la circulación atmosférica ya que entre ambas definen la densidad del aire el conocer cómo varían con la altura es muy importante para comprender la atmósfera la atmósfera estándar se define como una atmósfera ideal es un modelo físico que obedece a unas leyes de comportamiento perfectamente establecidas esta atmósfera ideal ha sido definida por oasis como aquella que a nivel del mar tiene una temperatura de 15 grados celsius y una presión atmosférica de 29 puntos 92 pulgadas o mil 13 milívares o 700 milímetros de mercurio la variación de temperaturas con la altura será de 6.5 grados cada kilómetro de altitud o lo que es igual a 1.98 grados por cada mil pies hasta una altitud de 11 kilómetros 36 mil 90 pies a partir de la cual se considera constante e igual a menos 56.5 grados celsius proporcionalmente la presión atmosférica variará de acuerdo con la variación estándar de temperatura se proporciona así la tabla de comportamiento de la atmósfera estándar esta atmósfera ideal es la que se utiliza para certificar el comportamiento y actuaciones de los aviones rara vez encontrará el piloto realmente con una atmósfera como la estándar deberá introducir las correcciones oportunas como ya vimos en el capítulo de actuaciones medición de la temperatura la temperatura se mide con termómetros y se expresa en grados las escalas más utilizadas en aviación para expresarla numéricamente son los grados centígrados o los grados fahrenheit la equivalencia entre ambas es el 0 grados celsius coincide con el 32 grados fahrenheit y el 100 grados celsius con el 212 grados fahrenheit este valor es el punto de posición del agua evolución diaria de la temperatura la temperatura tiene una variación diaria que depende de la posición del sol el máximo de 2 a 3 horas de duración coincide después de haber pasado el sol por el meridiano del lugar el mínimo también de 2 a 3 horas coincide después del otro o salida del sol la temperatura afecta muchísimo el despegue haciendo lo imposible en situaciones de temperaturas extremas el piloto debe saber escoger la hora del día para realizar el despegue en el caso de que las actuaciones del avión se vean comprometidas por un peso elevado variación de la temperatura con la altura la variación prevista de la temperatura con la altura es de la atmósfera estándar 1.98 grados celsius por cada mil pies esta variación se recoge en el gráfico el comportamiento real puede ser muy diferente cuando más alta sea la temperatura peor será el comportamiento del avión la situación más peligrosa para el vuelo es aquella en que hay inversión es decir la temperatura aumenta con la altura las actuaciones de despegue pueden verse comprometidas en situaciones de despegue marginales puede haber inversión en superficie o en altura la peligrosa en la inversión en superficie muchas veces la expresión parece que no tira aplicada al avión suelen estar justificadas por inversiones térmicas el piloto debe consultar en la oficina de meteorología si el sondeo meteorológica acusa inversión de temperatura en plan curioso una inversión puede observarse directamente mirando el termómetro de temperatura exterior del avión y comprobando como el ascender sube la temperatura en lugar de descender líneas isotermas son las líneas que hunden los puntos en que existe la misma temperatura su modificación es continua sin embargo se realizan mediciones y se trazan mapas isotérmicos con relativa frecuencia el piloto nos sacará mucha información directamente de este mapa medición de la presión se define la presión atmosférica como el peso de aire por unidad de superficie las unidades de presión son el milímetro de mercurio la pulgada de mercurio el milibar y el hectopascal que equivale al milibar un hectopascal un milibar en la atmósfera estándar estos valores son a nivel del mar 700 milímetros de mercurio 29.92 pulgadas y 1.013 hectopascal o milibares normalmente el piloto trabajará con pulgadas de mercurio y milibares en muy pocas ocasiones le darán la información de presión en milímetro de mercurio variación diaria de la presión en condiciones atmosféricas normales se produce una variación de presión a lo largo del día que presenta unos máximos a las 10 y 22 horas y unos mínimos a las 4 y 16 horas esta variación se conoce como marea barométrica y en caso de no producirse significa que estamos situados en una zona de altas o bajas presiones bien definidas variación de la presión con la altura la presión atmosférica disminuye rápidamente con la altura en condiciones de atmósfera estándar esta variación representa cerca del suelo un milíbar por cada 8 metros más arriba la proporción aumenta y a 6000 metros se necesitan 17 metros para que la presión disminuya un milíbar en realidad es bastante con saber que la presión disminuye con la altura la variación de presión atmosférica constituye el principio de funcionamiento de los altímetros que son capaces de medir estas capas o niveles de presión atmosférica al avión le afecta a las bajas presiones si la presión real está por debajo de la que corresponde al aeródromo de despegue en la atmósfera estándar necesitará mayor velocidad para el despegue la velocidad sensorial será menor la pista necesaria para el despegue y aterrizaje deberían ser mayores la razón es que al ser baja la presión también será baja la densidad y las actuaciones del avión están directamente relacionadas con ellas líneas isobáricas o isobarras son las líneas que unen los puntos en que un momento dado se registra la misma presión reducida esta presión a nivel del mar el piloto puede sacar gran información de los mapas isobáricos que proporcionados por el servicio meteorológico reducción de la presión al nivel del mar consiste en medir la presión real en un punto y aplicarle la corrección necesaria por la elevación de la estación meteorológica suponiendo que entre la estación y el mar exista una atmósfera estándar esto se hace así para dar uniformidad a las mediciones de presión supongamos un aeropuerto situado a 800 metros en el que se mide una presión real de 800 milibares presión real 800 milibares presión reducida 800 milibares más 100 milibares igual a 920 milibares gradiente horizontal de presión se define como la diferencia de presión es existente entre dos isobarras consecutivas en una unidad de distancia se toma como unidad el grado geográfico 60 millas náuticas en la figura el gradiente horizontal entre a y b separado 120 millas será de 2 milibares el gradiente horizontal de presiones es muy importante ya que si el gradiente grande las isobarras están muy juntas lo que significa que el viento es muy fuerte los vientos circulan paralelos a las isobarras y su dirección depende de la forma isobárica como ya veremos formas isobarras en algunas ocasiones al unir los puntos de la misma presión se observa que esta línea se cierran formando líneas céntricas si el valor de las presiones aumenta hacia el centro del sistema se dice que constituye una zona de altas presiones una alta se representa con una a en el interior del círculo menor si el valor de las presiones disminuye hacia el centro la situación será de baja presión una baja se representa con una b en las altas presiones el viento circula en el sentido de las agujas del reloj pero hasta 2.000 pies el viento no circula exactamente paralelo a las isobarras sino que formará un ángulo de 25 a 35 grados hacia la zona de bajas presiones en las bajas presiones el viento circulará en sentido contrario al de las agujas del reloj en el hemisferio sur ocurre lo contrario en algunas ocasiones se presenta una baja próxima a una alta o viceversa formándose combinaciones muy curiosas en su comportamiento pero que escapan al contenido de estas líneas centro de presión o centro de acción en la superficie la tierra aparece en unos puntos o zonas cuya actividad atmosférica es muy definida se comportan como núcleos o puntos de acción su situación y comportamiento afecta a una gran zona situada en sus proximidades el vapor de agua la atmósfera contiene vapor de agua en cantidades muy variables según cada momento y lugar es el único componente del aire capaz de transformarse en gotas de agua y cristales de hielo el vapor de agua es causante de las nubes precipitaciones nieblas tormentas congelamientos etcétera su importancia es decisiva en muchas situaciones si en la atmósfera no existiera vapor de agua los problemas meteorológicos quedarían reducidos aquellos asociados con el viento el aire según su temperatura es capaz de asimilar una cierta cantidad de vapor de agua por el simple proceso de evaporación el peso del vapor de agua contenida en una unidad de aire se llama presión o tensión de vapor es importante saber que la masa de aire dependiendo de su temperatura sólo puede admitir una cantidad determinada de vapor de agua se alcanza a dar a este valor se dice que el aire está saturado o bien sometido a la presión máxima ejemplo supongamos una masa de aire con un volumen de un metro cuadrado y una temperatura de 15 grados en estas condiciones el aire es capaz de admitir 2000 gramos de vapor de agua si ahora calentamos el aire hasta 25 grados será capaz de admitir hasta 4000 gramos es decir ha aumentado su capacidad de absorber vapor de agua el punto de rocío se llama punto rocío la temperatura a la cual debería ser enfriado del aire para que alcance su punto de saturación con respecto al vapor de agua ejemplo supongamos una masa de aire con un volumen de un metro cuadrado y una temperatura de 25 grados celsius en estas condiciones supongamos que hay 2000 gramos de vapor de agua el aire no está saturado pero si el aire se enfriara hasta 15 grados celsius quedaría inmediatamente saturado ya que a 15 grados celsius la máxima cantidad de vapor de agua que pueda admitir es precisamente 2000 gramos el punto de rocío de la masa de aire de un metro cúbico y 25 grados celsius con 2000 gramos de vapor de agua será exactamente 15 grados el piloto debe comprender el extraordinario valor de la información que proporciona el punto de rocío si en una información meteorológica la temperatura actual del aire y su punto de rocío están muy próximos 2 grados o menos hay un riesgo muy probable de formación de nieblas ejemplo barajas temperatura 4 grados punto rocío 3 grados posibilidad de niebla esta posibilidad es mucho mayor si el viento está en calma el viento el viento sencillamente es el aire el movimiento es importante saber por qué se mueve el aire básicamente se mueve a causa de la diferencia de temperatura y presiones que se originan en la atmósfera estas diferencias provocan situaciones de desequilibrio y el viento desplazando la masa de aire trata de mantener el equilibrio en este intento el viento se ve afectado por gravedad terrestre la rotación de la tierra curvatura de las isobaras rozamiento fricción a nivel elemental no interesa entrar en mayores profundidades el viento se proporciona al piloto en dirección e intensidad la dirección indica de dónde viene el viento en aviación se proporciona la dirección del viento según el norte geográfico pero debido a que las pistas de los aeropuertos están orientadas según el norte magnético se proporciona el viento en superficies según la dirección magnética a fin que el piloto pueda saber exactamente el ángulo de incidencia del viento con la dirección del despegue o aterrizaje la intensidad se proporciona en nudos la información aparecerá de esta forma viento 230 grados a 15 nudos que significa que el viento viene de 230 grados con una fuerza de 15 nudos no es necesario analizar en estas notas todas las clases de vientos que es necesario conocer en estudios superiores bastará recordar que la horografía local accidente del terreno edificios etcétera es un factor muchas veces decisivo que determinan la dirección del viento algunas consideraciones respecto al viento los despegues y aterrizajes deberán hacerse siempre en contra del viento las ráfagas habrá muchas veces en las que el viento no es constante de intensidad la ráfaga es el valor máximo en intensidad que alcanza el viento en estos casos se deberá aumentar la velocidad aproximación en un valor por lo menos igual a la mitad de la racha vuelo sobre montañas es peligrosa la zona opuesta a la que viene el viento en esta zona se producirán grandes descendencias si es necesario sobrevolarlas tomar la altura suficiente para evitar una situación comprometida la turbulencia la turbulencia que se origina se llama turbulencia orográfica si el viento alcanza una dirección perpendicular a la cadena montañosa y su intensidad es superior a 20 nudos hay bastante posibilidad de encontrar onda de montaña o turbulencia muy fuerte se aparecen visibles unas nubes en forma de coliflores nubes rotoras y sobre ellas otras nubes en forma de lenteja nubes lenticulares la onda en montaña es casi segura la onda en montaña es muy peligrosa la cesalladura en algunas situaciones el viento cambia de dirección e intensidad muy rápidamente en poco espacio vertical esta situación se conoce como cesalladura en algunos aeropuertos se dispone de cierta información de cesalladura en la aproximación por haber sido comunicada por aviones precedentes en estos casos aumentar la velocidad lo suficiente durante las maniobras de despedida y aterrizaje para evitar una fuerte descendencia la turbulencia nadie te calma es posible encontrar turbulencia muy fuerte en zonas donde no existe ningún aviso previo no hay nubes no hay montañas y sin embargo la turbulencia es de gran violencia al piloto a nivel elemental no le afectará este tipo de turbulencia que suele aparecer a niveles muy altos cerca la tropopausa tabla de la turbulencia la información proporcionada por el piloto en caso de encontrar alguna de las situaciones previstas anteriormente es valiosísima para otros aviones que vuelan en la misma zona la nasa ha desarrollado una tabla para medir el grado de turbulencia el piloto a nivel elemental y las altitudes a las que vuela encontrará turbulencias fuertes y extremas en muy raras ocasiones y normalmente encontrará turbulencias ligeras y moderadas es obligatorio comunicar al centro de control más próximo cualquier zona de turbulencia detectada nubes formación y tipo definición pueden definirse una nube como un volumen de aire en el que se encuentra vapor de agua condensado en forma de gotas de agua o cristales de hielo para un piloto experto las nubes son signos clarísimos de las fuerzas que aparecen en la atmósfera la situación y apariencia tamaño forma y color indicarán donde puede haber turbulencia cuando se aproxima un sistema frontal etcétera analizando las nubes es posible incluso predecir cómo evolucionará la situación presente núcleo de condensación para que se forme una nube es necesario además de vapor de agua que se condense núcleos sobre los que de condensarse se llaman núcleos de condensación pueden ser partículas de polvo partículas sólidas en suspensión humo de fábricas etcétera en un aire puro en el que no existiera el núcleo de condensación sería prácticamente imposible que se formaran nubes cuando por cualquier causa una masa de aire húmedo asciende va perdiendo temperatura alcanzando su punto de rocío en este momento el vapor de agua comienza a condensarse y se inicia el proceso de formación de la nube a esa altitud se le llama altitud o nivel de condensación en algunas formaciones nubosas es fácil observarlo ya que la base de la nube aparece como una línea más o menos horizontal proceso formación de nubes las condiciones necesarias para la formación de nubes son existencia de una masa de aire húmedo enfriamiento existencia de núcleo de condensación las cosas que hacen posible el enfriamiento de la masa de aire son varias convección formación de corrientes verticales ascendentes por distinta absorción de calor de la superficie terrestre las nubes que así se forman son de tipo cúmulos o de desarrollo vertical en muchos casos es fácil a simple vista observar su crecimiento parece como si la nube fuese una malla en ebullición su aspecto es similar a un coliflor gigantesca con una absoluta seguridad se encontrará turbulencia en su interior y por debajo de ella ascenso orográfico la pendiente del terreno obliga a una masa de aire en movimiento a ganar altura se formarán nubes al alcanzar el nivel de condensación adversión cuando una masa de aire caliente y húmedo se coloca sobre una masa fría o sobre una superficie más fría perderá temperatura si el grado de vapor de agua es suficiente se formarán nubes en forma estratificada se llaman estratos nubes formadas por turbulencia también puede ayudar a la formación de la corriente ascendente la turbulencia normalmente es necesario un viento de intensidad media unos 20 nudos la turbulencia de este tipo no suele alcanzar más de los 2000 pies de altura pero es suficiente para que la masa de aire se enfríe suficiente y se forme la nube el tipo de nube será una mezcla de estratos y cúmulos estratos cúmulos nubes frontales cuando dos masas de aire se encuentran y tienen distintas temperaturas se produce una situación llamada frontal y las nubes que se forman responden a unos ciertas características en estas situaciones están prácticamente presente todos los tipos de nubes composición de las nubes depende de la temperatura existente en su interior si está por debajo de los 0 grados celsius habrá hielo si es superior habrá agua también es posible encontrar granizo y predisco en su interior clasificación de las nubes son muchos más los criterios seguidos para clasificar las nubes es común hacerlo por la altura normal a la que es posible encontrarlas aparecen así las 10 familias o tipo de nubes nubes altas más de 20.000 pies cirrus cúmulos cirrus estratos nubes medias de 6.500 a 20.000 pies alto cúmulos alto estratos nubes bajas desde cerca del suelo hasta los 6.500 pies estratos estratos cúmulos y nimbos estratos nube de desarrollo vertical desde cerca del suelo hasta los 50.000 pies o más cúmulos y cúmulos nimbos características nubes altas cirrus tienen la apariencia de algodón deshilachado o plumas de aves son de un color blanco intenso al ponerse el sol aparecen de un color rojizo por reflejo de los rayos del sol en los cristales de hielo que contienen son translúcidas y es posible ver la luz del sol a su través cirrus cúmulos son poco frecuentes aparecen agrupadas en copos o masas formando grupos de líneas están compuestas de cristales de hielo es posible ver el sol o la luna a su través son muy alargadas y con bordes bien delimitados cirrus estratos semejan a una especie de velo o grasa blanquecina no tienen consistencia para impedir ver la luz del sol están formada por cristales de hielo el sol y la luna mirados a su través suelen aparecer con un halo que los rodea el piloto en sus comienzos no tendrá prácticamente posibilidad de volar atravesando estos tipos de nubes altas nubes medias altos cúmulos se presentan formando bancos de nubes blancas o grises que poseen sombras propias no dejan pasar los rayos ni la silueta del sol otras veces se presentan en capas compuestas de estrechas masas globulares normalmente tienen agua altos estratos capa grisácea o azulada de aspecto fibroso presentando algunas capas delgadas por las que puede verse el sol se presentan en forma de capas de gran extensión horizontal siendo su grosor de varios miles de metros contienen agua y cristales de hielo produciendo precipitaciones en ciertas ocasiones nubes bajas estratos nubes dispuestas en capas de color gris su base es muy uniforme contienen gotas de agua en caso de que las temperaturas sean muy bajas pueden contener un hielo suelen producir sus firmas estratos cúmulos manta nubosa de color gris o blanquecino formada por estratos y cúmulos suelen formar una manta compacta de grandes proporciones no presentan roturas que permitan ver el sol a su través originan precipitaciones débiles nimbos tratos capa nubosa gris sombría que oculta completamente el sol tiene un aspecto de nube muy densa y es la típica nube de lluvia también puede producir precipitaciones en forma de chubascos el cielo presenta un aspecto plomiso y se desgarran de la nube grandes jirones en su interior la cantidad de agua acumulada es muy grande cumulus son nubes características por su forma de coliflor muy blanca con la base muy plana se aprecia claramente su desarrollo vertical están formadas por gotas de agua aunque si las temperaturas es muy baja pueden aparecer cristales y hielo no presentan ningún problema para el piloto ya que suelen aparecer aisladas y perfectamente visibles siendo fácil rodearla en su interior suelen haber turbulencias menores y corrientes ascendentes cumulo nimbus si las corrientes ascendente de aire son muy fuertes y la humedad suficiente se formará cumulo nimbus son como grandes cúmulos pero de tamaño gigantesco pudiendo alcanzar alturas hasta 50.000 pies producen chubascos fuertes granizo y aparato eléctrico rayos y truenos su presencia indica gran inestabilidad atmosférica la base de la nube se suele ser muy oscura en su parte superior aparece una forma de yunque característica de aspecto fibroso que indice el comienzo de la destrucción de la nube bajo ningún pretexto deberá penetrar el piloto en este tipo de nubes las fuertísimas corrientes verticales de aire así como la formación de hielo y granizo hacen el vuelo peligrosísimo en su interior representación de las nubes para representar las nubes en las cartas meteorológicas se utilizan los símbolos que aquí se indican es difícil que las nubes se presenten con la pureza descrita anteriormente lo normal es que aparezcan mezcladas formando especies o familias pero el piloto en este nivel no le interesa profundizar más nieblas al igual que las nubes la niebla es el resultado de la condensación del vapor de agua pero al nivel del suelo el efecto inmediato es la reducción de la visibilidad pudiendo llegar a ser prácticamente nula los tipos de niebla quedan determinados por las causas que la originan los tipos de niebla quedan determinados por las causas que le dan origen así tenemos nieblas de radiación adrección frontal oro gráfica en realidad el piloto poco importan las causas lo importante es que una niebla impida el aterrizaje en la mayoría de los casos y dificultará extraordinariamente el despegue un piloto puede pensar en la formación de nieblas y sean los supuestos siguientes humedad relativamente elevada poca diferencia entre la temperatura ambiente y el punto de rocío dos grados o menos de diferencia viento en calma o muy ligero neblina es un proceso idéntico al deformación de niebla pero en el que se manifiesta con menos intensidad la condensación de vapor de agua para que se considere neblina la visibilidad debe ser mayor de un kilómetro visibilidad se define como la mayor distancia a la que un observador dotado de vista normal puede distinguir e identificar objetos prominentes las oficinas meteorológicas proporcionan información sobre la visibilidad ya que es un elemento decisivo para las fases de despegue y aterrizaje así como para estabilizar las condiciones de operación de aeródromo según las reglas de vuelo visual o instrumental el considerar a un aeródromo bajo mínimos es posible a causa de un techo de nubes bajas o de una visibilidad reducida causas que reducen la visibilidad nieblas neblinas precipitaciones de lluvia fuerte alto nivel de contaminación atmosférica inestabilidad de la atmósfera en las cercanías del suelo arena polvo nieve etcétera levantado por el viento humo procedente de fábricas cercanas masas de aire se llama masas de aire a un cierto volumen de aire de grandes dimensiones horizontal por lo menos 1500 kilómetros que posee unas características físicas homogéneas en toda la zona cubierta por la masa de aire el tiempo meteorológico es prácticamente el mismo con la excepción de las posibles variaciones locales debido a las leyes de la circulación general atmosférica estas masas de aire se desplazan poco a poco irá perdiendo sus características debido al roce encuentro con otras masas de aire o superficie terrestre de distintas características variables que definen una masa de aire son las siguientes temperatura gradiente vertical de temperatura punto de rocío humedad visibilidad nubes precipitaciones viento estas masas de aire se llaman jóvenes si hace menos de dos días desde que partió de su lugar de origen en este tiempo aún se conservan prácticamente intactas su característica la edad de una masa de aire se define por el tiempo que ha transcurrido desde que salió de su zona de formación una masa es activa cuando se desplaza rápidamente regiones de orígenes de la masa de aire son aquellas zonas de la tierra en las que se forman normalmente las masas de aire poseen unas características uniformes zonas polares grandes océanos y desiertos clasificación según su origen se clasifican aire ártico origen en los círculos polares árticos o antárticos aire polar origen en las regiones frías comprendidas entre los paralelos 35 y 65 grados aire tropical origen regiones comprendidas entre los paralelos 15 grados y 35 grados aire ecuatorial origen el círculo ecuatorial por otro lado estas masas pueden formarse sobre los continentes o sobre los océanos por lo que a su vez se divide continental y marítimas y según su temperatura se dividen también calientes la masa de aire posee más temperatura que la superficie sobre la que pasa y fría la masa de aire posee menos temperatura que la superficie sobre la que está pasando las letras entre paréntesis indican la abreviatura internacional por la que se conoce cada tipo de nube característica de las masas de aire frío y caliente el cuadro siguiente recoge las características más importantes de las masas de aire analizando las variables que la definen la figura que sigue representa una situación normal de masas de aire durante todo el año frentes en sus movimientos de las masas de aire algunas veces se encuentran produciéndose unas situaciones meteorológicas características como conocidas como situaciones frontales una zona frontal es por tanto la zona de separación entre estas dos masas de aire características muy distintas que chocan pero no se mezclan fanchura puede variar de unos metros a unos kilómetros el plano de separación entre ambas masas de aire se llama superficie frontal y la línea de intersección de la superficie frontal con la superficie de la tierra se llama frente tipos de frente se clasifican según los movimientos de la masa de aire que los forman el enfriamiento se hace como una cuña que fuera introduciéndose la masa fría por ser más densa estará siempre debajo frente frío la masa de aire frío de más actividad que la caliente te obliga a retirarse es decir el aire frío desplaza el caliente obligándole a ganar altura frente caliente cuando es la masa de aire caliente la que desplaza el aire frío en este caso el aire caliente asciende por encima de las masas de aire frío frente estacionario cuando no se contraponen las distintas energías de las masas de aire y el frente no se desplaza representación de frentes en las cartas meteorológicas los frentes se representan según el cuadro que se indica los triángulos o semicírculos se dibujan sobre la parte hacia donde el frente se traslada igualmente pueden ser representados por colores el frente frío se representa por una línea de color azul y el caliente por una línea de color rojo representación de un frente frío en una carta meteorológica de superficie representación de un frente caliente en una carta meteorológica de superficie representación de un frente estacionario en una carta meteorológica de superficie característica de los frentes estas situaciones frontales ya dijimos producen unas situaciones meteorológicas típicas y perfectamente definidas el frente es frío nudosidad la masa de aire frío empuja a la caliente y la obliga a ascender se forman nube de desarrollo vertical cúmulos y charly bravos si la masa de aire caliente es muy instable se producen verdaderos castillos de cumulo nimbus que pueden llegar hasta 40.000 pies las precipitaciones que se originan son muy intensas en forma de chubascos y de corta duración ya que este frente se desplaza muy rápidamente si la masa de aire caliente es relativamente estable las corrientes ascendentes son de menos intensidad y las nubes de desarrollo vertical son menos violentas se forman nimbus estratos que dan lugar a precipitaciones y chubascos que duran bastante tiempo en determinadas situaciones de aire caliente muy inestable al tratar de penetrar la cuña de aire frío produce como una especie de onda muy por delante del frente entre 100 y 500 kilómetros originando una línea de nubosa de dirección paralela al frente se llama línea de turronada o línea de inestabilidad y constituye una auténtica muralla nubosa negruzca de aspecto impresionante que puede alcanzar hasta los 40.000 pies el tiempo meteorológico en la línea de turronada es muy peligroso produce chubascos intensos de 15 a 30 minutos de duración acompañado de rayos truenos y gran aparato eléctrico la intensidad del viento es muy fuerte y los cambios de dirección son muy bruscos pudiendo oscilar hasta 90 grados visibilidad es reducida durante el paso del frente debido a los chubascos pero a medida que va pasando la visibilidad mejora pudiendo llegar a ser excelente son momentos de grande visibilidad y luminosidad temperatura y presión la temperatura descienda rápidamente y la presión aumenta es lógico ya que la masa de aire frío va ocupando el lugar que va dejando la caliente vientos sufren una gran inflexión de las isobaras los vientos cambian bruscamente su dirección siguiendo los cambios marcados por las isobaras en nuestro hemisferio rotan del sector norte al sector suroeste sur inflexión de las isobaras en un frente frío según apareciera en una carta meteorológica el frente cálido recordemos que en esta situación la masa de aire cálido se encuentra con otra fría de menor actividad el aire cálido se ve obligado a sentar por encima de la cuña de aire frío nubosidad como en el caso del frente frío depende de las características de la masa de aire caliente normalmente la situación será la indicada en la figura la nube que se formen son cirros y dos tratos y mismos tratos los primeros cierros aparecen a mil kilómetros ante el frente y con una altura de 10 kilómetros si la masa de aire caliente es muy estable producen perfectamente nubes estratiformes en esta situación las precipitaciones son morederadas y en forma continua a lo largo de una gran extensión aproximadamente unos 500 kilómetros delante del frente si la masa de aire caliente es inestable se producirán corrientes ascendentes originándose nubes de desarrollo vertical pero en forma aislada no en línea como en el frente frío visibilidad suele ser mala provocando por adhesión la formación de niebras vientos cambian igual que en el frente frío de intensidad y dirección siguiendo las isobaras son del sector este delante del frente y del sector norte detrás inflexión de las isobaras en un frente caliente según apareciera en una carta meteorológica secuencias del tiempo al aproximarse los distintos frentes al avanzar un frente las nubes aparecen en una secuencia perfectamente definida igualmente durante y después del paso del frente las variables de temperatura presión viento humedad precipitaciones y visibilidad obedecen a una secuencia definida las dos figuras que siguen así como la tabla indican un frente frío y otro cláido clásico y la evolución de las variables características frentes estacionarios presentan un movimiento de traslación muy pequeño o casi nulo podría decirse que la masa de aire frío y caliente no se contrapone ambas conviven pacíficamente si bien las características meteorológicas son similares a las de un frente caliente pero más debilitado los vientos soplan paralelos al frente en lugar de hacerlo hacia él tormentas cuando una nube el tipo lo cumulo nimbu descarga fuertes chubascos acompañados de relámpagos y truenos nos encontramos frente a una tormenta no todos los charlibrados originan tormentas para que se originen es necesario que se produzcan una serie de procesos son consecuencias de una fuerte inestabilidad atmosférica con una gradiente vertical de temperatura muy pronunciado y elevada humedad normalmente suelen formarse durante la mañana y descargar por la tarde los chubascos tormentosos son extraordinariamente intensos en forma de lluvia aunque en ocasiones producen granizo etapas en el desarrollo de una tormenta etapa de crecimiento el proceso se inicia a partir de un pequeño cúmulo es frecuente que se inicia sobre puntos o sobre el mar que aportan gran cantidad de humedad la base del cúmulo se va ensanchando y alcanzando entre 7 y 10 kilómetros verticalmente las corrientes ascendentes llegan hasta 25 mil y 30 mil pies son muy intensas en la parte alta empiezan a aparecer cristales de hielo a partir de la isoterma de 0 grados esta fase dura unos 15 minutos etapa de madurez comienza cuando la lluvia comienza a precipitarse durante ello el tamaño de las gotas de agua y cristales de hielo han aumentado considerablemente alcanzando gran tamaño las corrientes ascendentes no pueden con ellas y se descuelgan en forma de lluvia fuerte o granizo la caída de gotas de agua anulan las corrientes ascendentes y empiezan en corrientes descendentes sin embargo en la parte alta de la nube y en el centro de aún aparecen corrientes ascendentes fuertes la tormenta está en su fase más activa aparecen descargas eléctricas rayos y truenos su altura puede alcanzar hasta 45 mil pies pudiendo en algún caso excepcional alcanzar los 60 mil pies es una fase muy peligrosa y el piloto deberá evitar sus proximidades dura de unos 15 a 30 minutos etapa de debilitamiento comienza cuando las corrientes descendentes se han extendido a toda la célula desapareciendo las ascendentes la precipitación disminuye y la nube comienza a disiparse convirtiéndose en las capas bajas nubes estratiformes y en las altas siglos su duración es muy variable riego de las tormentas para el vuelo atravesando la nube el granizo representa un gran peligro pudiendo llegar a romper los cristales produciendo bolladuras en los bordes de ataque y en las cadenas de los motores turbulencia las corrientes ascendentes y descendentes someten al avión a fuertes aceleraciones que pueden llegar a dañar la estructura debido al granizo y la turbulencia se debe reducir la velocidad a la de turbulencia ya que sus efectos son proporcionales a la velocidad del avión en un avión equipado con radar meteorológico es posible detectar la posición de un núcleo activo de la tormenta como una mancha brillante en la pantalla la tormenta apareciera en la pantalla como una mancha extendida con unos puntos oscuros que señalan posición de núcleos activos de gran violencia en el caso de no disponer de radar meteorológico a bordo es aconsejable preguntar al controlador de vuelo la posición de estos núcleos respecto a la ruta del avión el controlador proporcionará rumbo determinados para evitar la tormenta que aparece en su pantalla con mucha claridad un transportador a bordo garantiza y facilita la dirección radar por parte del controlador al poder distinguir claramente los ecos procedentes del avión de las interferencias producidas en su pantalla por el aparato eléctrico el rayo la caída de un rayo en un avión metálico no presenta problemas eléctricos si el avión va equipado con descargador de estática instalados en las puntas de las alas y en los bordes de salida de las alas y la cola permiten la descarga de electricidad estática los equipos eléctricos especialmente las antenas pueden quedar dañados por el rayo el deslumbramiento en caso de que un rayo alcance al avión se hubiera una fuerte descarga un ruido seco parecido a un chasquido la luminosidad será muy intensa pudiendo llegar al deslumbramiento del piloto cuando se vuela en o próximo a una tormenta conviene utilizar gafas oscuras y en caso de estar noche ajustar las luces de la cabina con su intensidad máxima fuego es antena en ocasiones fuerte carga eléctrica el avión se carga estáticamente electricidad y pueden aparecer luminosidades en las parabrisas en forma de ramificaciones que se mueven no tienen ninguna importancia excepto en la impresión que pueden producir la primera vez que se vean viento la tormenta produce fuertes vientos rachados que hacen muy peligrosos los despegues y aterrizajes ya que pueden extenderse más de 10 kilómetros delante del charly bravo se conoce como línea de primera ráfaga es aconsejable retrasar el despegue o aterrizaje hasta que la tormenta haya pasado engelamiento uno de los riesgos de mayor importancia para el vuelo está formado por el engelamiento o formación de hielo sobre la estructura del avión o en las instalaciones del motor se debe al choque y congelación de agua que estaba a punto de congelarse y para la que el avión hace un núcleo de condensación las zonas más sensibles a la formación de hielo son borde de ataque de las alas y estabilizadores entradas de aire de motor hélices parabrisas tubo pitot mástile de antena las temperaturas para la formación de hielo son las comprendidas entre 0 grados y menos 10 grados celsius con temperaturas entre menos 10 y 20 grados es menos intensa la formación siendo difícil su formación a temperaturas inferiores a menos 20 grados con temperaturas inferiores a menos 40 grados es imposible encontrar formación de hielo peligro de la formación de hielo de forma el ala haciéndola perder características aerodinámicas y por tanto sustentación aumento del peso total del avión aumenta la resistencia al avance produce falta de potencia en los motores por estrangulamiento del paso del aire al carburador pérdida de indicaciones en algunos instrumentos especialmente los que funcionan con el sistema pitot pérdida de comunicaciones por cubrirse las antenas de hielo es recomendable disponer de dos antenas en el avión una en la parte superior y otra en la parte inferior del fusilaje la formación de hielo en el carburador puede darse con temperaturas exteriores comprendidas entre menos 10 y menos 25 grados celsius tipo de hielo hay tres tipos de hielo con los que el piloto debe estar familiarizado escarcha granulado y vitreo o claro escarcha es una película muy fina de cristales y hielo que se depositan por sublimación normalmente se forma sobre la superficie de los aviones aparcados en noches claras y frías en las que las temperaturas descienden casi al punto de congelación existiendo grado de humedad suficiente las cartas se debe quitar antes del despegue puesto que reducirá la sustentación incrementando la resistencia aerodinámica en algunos casos las cartas se formará en aviones descendiendo desde áreas frías a zonas más calientes sin embargo los tipos de hielo más frecuente en vuelo son el granular y el vitreo claro hielo granular tiene un aspecto es denso y rugoso se suele encontrarse en las frentes cálidos y nubes estratiformes es posible encontrarlo también en las zonas altas de las tormentas sus temperaturas idóneas de formación son entre menos 10 y menos 20 grados celsius aunque el margen en el que se puede encontrarse es 0 grados y menos 40 grados celsius este tipo de hielo tiene el peligro de que debido a su forma rugosa rompe las características aerodinámicas del perfil del ala haciendo disminuir la sustentación sin embargo es fácil de quitar usando los medios adecuados de hielo hielo vitreo o claro tiene un aspecto cristalino y se encuentra en zonas donde existen grandes gotas de agua como las nubes cumuliformes o las zonas de lluvia afectada es peligrosísimo para el vuelo ya que rompe las características aerodinámicas del ala aumenta el peso considerablemente y es muy difícil de eliminar la formación de hielo vitreo puede ocurrir a cualquier temperatura si existen gotas de agua helada sin embargo el margen más peligroso es entre 0 y menos 10 grados celsius un piloto no deberá penetrar en una zona de formación de hielo si no dispone de los medios adecuados de protección realizar un viraje de 180 grados y abandonar la zona de hielo informaciones meteorológicas dada de la extraordinaria importancia que tiene para el vuelo del conocimiento de la meteorología estado presente del tiempo y su evolución en las horas próximas se realizan observaciones muy frecuentes llamadas synopsis por estaciones meteorológicas aeronáuticas son transmitidas internacionalmente según las normas y procedimientos establecidos por la organización meteorológica mundial o mm con ellas se confeccionan claves mapas meteorológicos e informaciones resumidas que deberán ser utilizadas por el piloto las claves de uso más frecuentes son el metal y el tap en europa se transmiten por teletipo en la red monte en nuestro país se transmiten a través de la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas así como se transmite la información meteorológica aeronáutica a través de charles rey 6 sobre en la frecuencia de 650 kilómetros tizos a las 7 30 13 y 17 20 horas clave de metal es un mensaje de observación en el cual se especifican las condiciones meteorológicas reinantes en los aeropuertos indica el tiempo presente en el aeropuerto en el momento de la observación la forma abreviada de la clave metal en la siguiente primer grupo indicativo internacional de la estación de observación siguiente grupo hora entera utc a la que se refiere la observación los informes metal se confeccionan a todas las horas siguiente grupo dirección de la cual proviene el viento respecto al norte magnético si la dirección es variable se pone víctor romeo bravo siguiente grupo es la intensidad del viento en nudos siguiente grupo indicador de la existencia de ráfagas siguiente grupo intensidad de la rafa en nudos siguiente grupo si la dirección del viento varía en 60 grados o más se colocarán las dos direcciones entre las cuales varía con el indicador víctor en el medio ejemplo víctor romeo bravo 20 nudos 150 víctor 220 siguiente grupo visibilidad horizontal en metros hasta 9.000 por encima de 5.000 metros aparecerán en intervalo de 10.000 metros hasta los 9.000 metros si la visibilidad es igual o superior a 10 kilómetros acelera 9999 nota en algunos aeropuertos internacionales donde existen instrumentos para medir el alcance visual en pista a continuación de la visibilidad aparecerá indicador de lo que aparece a continuación es el alcance visual de la pista indicada por delta romeo delta romeo siguiente grupo es la visibilidad horizontal a lo largo del eje de la pista en metros el siguiente grupo es el número de la cabecera de la pista sobre la cual se mide el alcance visual el siguiente grupo indica el tiempo presente tormenta lluvia niebla etcétera en abreviatura de dos letras para cada fenómeno significativo la intensidad del fenómeno se indica colocando delante del indicador el signo de más si es fuerte y el signo de menos si es débil si no se coloca signos significa que la intensidad es moderada existen combinaciones indicativos así por ejemplo tango sierra romeo alfa indica la presencia de tormenta con lluvia sierra hotel romeo alfa indica la presencia del chaparrón de lluvia más otro su luz otro gol indica la presencia de niebla fuerte intensa helada el siguiente grupo indica la cantidad de cielo cubierto y la altura de la base de nubes cuya cantidad se indica el siguiente grupo se indica la cantidad de cielo cubierto se utilizan tres letras sierra charlie tango de 1 a 4 octavos bravo kilo november de 5 a 7 octavos o oscar victor charlie de 8 octavos sierra kilo charlie cielo claro el siguiente grupo indica la altura de la base de las nubes en ciento de pies así tendremos por ejemplo oscar victor charlie 0 20 que significa que está cubierto y la base de nubes está 2000 pies no se especifican los tipos de nubes salvo en el caso de tango charlie uniforme cumulus de gran desarrollo vertical charlie bravo cumulus nimbus que se agregan a continuación de la altura por ejemplo sierra charlie tango 040 charlie bravo que significa que hay de 1 a 4 octavos de cumulus nimbus con base a 4000 pies nota en el caso de cielo invisible o oscureciendo por niebla tempestad de arena nieve etcétera acelera el siguiente grupo el siguiente grupo es el indicativo de cielo invisible el siguiente grupo en la visibilidad vertical si se puede medir el siguiente grupo indica el cielo está invisible y que no se conoce la visibilidad vertical la palabra cabo sitúa los grupos de visibilidad y tiempo presente cuando no existen las siguientes condiciones la visibilidad es igual o mayor a 10 kilómetros la base de la capa de nubes más baja se encuentra más de 5000 pies no hay fenómenos significativos lluvia tormenta no echar librado el siguiente grupo en la temperatura del aire en grados centígrados rodeando al entero más próximo las temperaturas por debajo de 0 grados aparecen predecidas por la letra y el el siguiente grupo es el valor del q nh redondeado al milibar entero menor la q significa que el q nh viene en milibares el siguiente grupo es el indicativo de fenómenos significativos en la hora precedente ejemplo de clave metar metar sumo 1200 zulu 120 15 nudos 9999 cierra charlitango 015 bravo kilonovember 080 23 18 queen 1015 es el informe de carrasco de la hora 1200 utc 09 local el viento está a la dirección de 120 grados su intensidad es de 15 nudos la visibilidad igual o superior a 10 kilómetros la nubosidad de 14 octavos a 1500 pies de 5 a 7 octavos a 8000 pies la temperatura es 23 grados y el punto rocío es 18 grados celsius el q nh es 1015 milibares clave especie cuando existe un empeoramiento o una mejora de las condiciones meteorológicas entre dos metales consecutivos el observador debe emitir un informe especial donde aparecerán los cambios de o de los parámetros que motivaron la confección del informe la codificación del mensaje es similar a la del metal salvo que el informe especial no contiene información de temperatura ni q nh y va precedido de la palabra especie por ejemplo el especie de sumo 1225 su luz 130 25 golf 38 nudos 2500 tango sierra sierra hotel golf romeo bravo kilonovember 0 08 sierra charly tango 030 charly bravo indico un informe especial de carrasco de la hora 1225 utc el viento está de 130 grados intensidad a 25 nudos la intensidad de las ráfagas son 38 nudos la visibilidad son 2.500 metros el tiempo presente hay tormenta fuerte con chaparrón de granizo la nubosidad es de 5 a 7 octavos a 800 pies de 1 a 4 octavos a 3.000 pies y cumulus nimbus clave taf el taf es un pronóstico aeródromo y es confeccionado por una oficina meteorológica generalmente el taf tiene una validez de 24 horas pero puede tener menor duración en este pronóstico se expresan las condiciones que prevalecerán en el aeródromo y los posibles cambios que ocurrirán la forma abreviada de la clave es la siguiente ejemplo de taf el taf de sumo 11 45 zulu 12 12 0 30 15 nudos 9 9 9 9 se arrachan un tango 0 30 bravo eco charly mike golf 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 nudos caboc pro 30 9 11 0 5 0 0 4 golf indica que el mensaje es un pronóstico aeródromo para carrasco confeccionado a las 11 45 utc y que tiene una validez de 24 horas comienza a las 12 utc y termina las 12 utc del próximo día las condiciones que prevalecerán son el viento las direcciones a 30 grados la intensidad a 15 nudos la visibilidad igual o superior a 10 kilómetros el cielo parcialmente cubierto de 1 a 8 octavos y de 4 a 8 octavos con bases a 3.000 pies a partir de las 22 utc se espera en un cambio gradual en las condiciones que a partir de las 0 utc serán el viento en calmo la visibilidad y nudosidad caboc de acuerdo al explicado en la clave metal existe un 30 por ciento de probabilidad de que entre las 9 utc y las 11 utc la visibilidad se vea reducida a 500 metros por la presencia de neblina cartas meteorológicas también se proporciona información meteorológica en forma de cartas cumplen dos objetivos por un lado permiten recopilar toda la información recibida de distintas estaciones y por otro permiten el análisis preciso del tiempo las observaciones de las estaciones meteorológicas se realizan intervalos regulares normalmente cada hora las cartas se preparan cada tres horas pero las dedicadas a uso aeronáutico se realizan cada seis coincidiendo con las más importantes observaciones sinópticas carta de superficie señalan la posición de las isobaras y los frentes a nivel medio del mar los centros de alta presión se indican con una h oa los de baja con una l o b las isobaras indican el valor de la presión existente a nivel del mar separadas de 4 en 4 milívares el punto de mayor presión por zonas indicada con un signo de más las pequeñas flechas que aparecen en los centros de presión indican la dirección probable del movimiento del frente el número junto a ellas indica su velocidad de desplazamiento en nudos el cálculo de la intensidad del viento se realiza con la escala del viento geostrófico que figura en una letra de la carta sin entrar en grandes detalles sobre el tipo de viento conviene recordar que la intensidad del viento es proporcional a la separación entre dos isobaras consecutivas el uso de la escala de viento geostrófico permite midiendo esta separación y llevándole horizontalmente a la escala la altura de la altitud media sobre los puntos considerados conocer su intensidad carta de tiempo significativo recientemente y a partir de las observaciones meteorológicas con satélites se proporcionan mapas de tiempo significativos que vienen a ser como proyecciones sobre la superficie de la tierra de la situación meteorológica contienen información de las formaciones nubosas importantes frentes centros de alta y baja presión lluvia helada granizo en general todos aquellos datos que puedan ser interesantes para el vuelo las nubes indican mediante las abreviaturas normales la cifra que precede a la abreviatura en la cantidad pronosticada en octavos la cifra que siguen a la abreviatura indican la superior el techo de nubes la inferior la base expresado en metros o centenar de pieza los niveles de turbulencia y engelamiento se indican como las nubes en los centros de alta y baja presión se indican su dirección de desplazamiento y velocidad así como en los frentes cartas de altura permiten obtener la información de la situación en la atmósfera proporcionando el estado vertical de la misma las líneas que aparecen en estas cartas se llaman isoípsas y unen los puntos que tienen la misma presión atmosférica con expresión de la altura a la que se encuentra a ese nivel de presión también se llaman cartas topográficas por ser similares a los mapas topográficos las superficies sováricas que se escogen son supongamos que se quiere representar cómo está la superficie sovárica de 500 milimares esta superficie se supone cortada por una serie de planos horizontales por ejemplo a 18 mil 18 mil 200 18 mil 400 18 mil 600 pies obtendremos la representación horizontal de las isoípsas que nos indica la diferencia de niveles a lo que se encuentra la superficie sovárica considerada es frecuente trazar los planos de 200 en 200 pies también puede expresarse los planos de corte en metros la dirección del viento queda indicada por las isoípsas paralelo a ellas y sigue a la derecha en sentido de las agujas del reloj cuando se trate de una o en sentido contrario cuando se trate de una baja en el hemisferio sur es a la inversa emisiones meteorológicas con el fin de proporcionar una información permanente en vuelo a los pilotos se establecen las emisiones volmen y atis el volmen emiten en forma continua los metar de los aeropuertos incluidos en la lista correspondiente a la emisiva que es de que se trate en uruguay se transmite la información meteorológica aeronáutica a través de sodre charles raíz 6 en las frecuencias 650 kilo hortizos a las 7 30 13 y 17 20 horas el atis su significado es automatic terminal information service consiste en una transmisión continua grabada en cita magnetofónica de la información meteorológica existente en un aeropuerto determinado situando en áreas de gran actividad aérea evitan que el controlador tenga que repetir continuamente la información meteorológica esta información contiene hora de la observación techo de nubes visibilidad temperatura dirección del viento magnética altímetro en q nh otras informaciones suelen emitirse aprovechando las mismas frecuencias que los de bor bor portak por lo que deberán escucharse con el receptor de navegación bor también pueden transmitirse en frecuencia de vhf determinadas en estos casos se utilizará esta frecuencia únicamente como escucha pero nunca para emitir desde el avión al final de la misión se transmite una letra en del alfabeto en código aeronáutico y el piloto deberá repetirla al establecer contacto con el controlador para dar acusa de recibo disponer de la información meteorológica contenida en el atis el atis nunca debe de repetirse el controlador ya que la acusa de recibo se establece únicamente por repetición de la letra en morse codificada el atis terminará por ejemplo así notifique que ha recibido cierra el piloto de ir al controlador cierra recibida si te gustó este vídeo te invitamos a que nos sigas en nuestra página le des me gusta y compartas así nos ayudarías a seguir creando contenido de éste